Con motivo de su primer gira individual como primera dama, Michelle Obama arribó a la Ciudad de México. Aquí sostendrá un encuentro con Margarita Zavala. Entre los temas principales a discutir durante esta reunión está la atención a los jóvenes y la educación. Obama fue recibida en el hangar presidencial por el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán, y el subsecretario de Relaciones Exteriores en América del Norte, Julián Ventura, El Universal TV.